Esto es, la calidad 5 estrellas, Super Dengue Super Dengue Super Dengue Super Dengue Super Dengue ¡Vené! 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 El Señor creó al mundo pensando en una nación Donde la gente danzara Y delirara sin parar Entonces, desde su mente Un solo nombre oyó gritar ¡Te quiero México! ¡Sufre! ¡México, México! A lo largo de nuestro trayecto Nos has escuchado En los diferentes estados existentes Estados de México, Monterrey, Pachuca, Guadalajara A esos No nos referíamos Nos has escuchado Contentos Desvelados Evojados Crudos Así también Pero sobre todo Siempre festejando 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 Ya que para eso Los mexicanos nos pintamos Superbengue Solos Vivo de la fiesta Con sabor De México Así que hoy como siempre Festeja con nosotros El orgullo de ser mexicano Y vive una expresión musical Tan mexicana como el Mariachi Por el placer de ser Superrego Cien por ciento Hecho en México Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver Las manos de esos chabajos desmadrosos Que esta noche nos acompañan El que no levante las manos Es porque no es mexicano ¡Arriba! El que no levante las manos Es porque le apestan las axilas Sí, señor Bueno, pues vamos a iniciar Vamos a comenzar Como Dios manda Este bonito programa Esperando que te diviertas Esperando que la pases a lo grande En esta bonita noche Bueno, pues vamos a iniciar Vamos a comenzar Y queremos que se divierta Queremos que la pasen a lo grande En este bonito programa En el cual nos da mucho gusto Participar para todos Y cada uno de ustedes Así que, bueno Pues vamos a abrir paso A la primera grabación Al primer tema musical de la noche Para todos Y cada uno de ustedes En este día, jóvenes Muy bien, poder Aquí traemos el salsa rey Para que el mundo sepa Que hay que romper la cadera Ok, ok Hay que romper la cadera Bueno, pues en esta noche Vamos a la música Inmediatamente después Queremos saludar A toda la familia Zurita A todos los grandes amigos Y amigas Que ya nos están acompañando En este bonito programa de hoy Bienvenidos a todo mundo Queremos saludar A la banda de los ojos rojos Bueno, pues vamos a los recios Vamos a abrir paso A la primera grabación de la noche Para que todos ustedes Agarren a su pareja Se pongan a bailar Y disfruten De este bonito programa especial de hoy Vamos a bailar una rola sabrosa Jóvenes Vamos a ponerle ese tema musical Que se llama Se titula Así en esta noche sabrosa Vámonos a bailar Para Puerto Rico Y dice más o menos así Esa noche Vamos iniciando En esta noche ¿Cómo dice? Andele ¿Cómo dice? Y hoy está siendo un saludo Son de los jugos Para irme del paseo Así iniciamos Y dice He comprado dos pasajes Pa' la isla del deseo Échale ganas Como dice para mi compadre Arturo Sonido Génesis Presente esta noche A la luna Así con sabor Vamos echándole ganas Y dice Ya estoy preparando un viaje Para irme del paseo He comprado dos pasajes Tiene el sabor Esta noche Pa' la isla del deseo Así iniciamos Venga Así se baila señores Y dice Venga para Arturo Yadira Karen Siempre Génesis Llegó la banda de San Rafael Dicen San Rafael En tu acalco te conocí A la cúpula Contigo fui Seguimos en Superdengue En tu paseito Te quiero dar Apúrate que nos vamos A Puerto Rico A comer, a comer Es buen lechón Lechón, lechón A Puerto Rico San Pablo de las Salinas Ahora Estamos aquí juntos A Puerto Rico Esa noche ¿Cómo dice? Es sabroso Venga y venga A la visión Juntos Por mi Juntos Anale Todos mis aijados Los traviesos locos Desde Jiros Cultepec Bienvenidos Esa noche Llegó el pachuco Bailarín Bien Y quien lo ve Ya llegaron los gorditos Esa noche Venga el sabor Señor Dice Para los amigos Sonidos Santiago De Cuba Hasta la muerte Superdengue Siempre Porque venimos a bailar Un saludo Queremos escuchar Un saludo esencial Dice Ándele pues Tengo la doble A El Pantas El Alcántara Y Tocha la banda Esta noche Oye mira Ya está hablando Rico Un saludo con el parcial La luna Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Y quien lo ve Llegó en guacalao Trae Oye mira, ya está hablando allá Por lo parcial Así Suave, suave, suave Oye como dice Vamos echándole ganas señores Y dice así esta noche Riquis Bienvenidos a bailar esta noche señores Y como dice, como dice Oye que rico ¡Epa! ¡Epa! Échale ganas ¡Ándale! Vamos iniciando Vamos comenzando esta noche Bienvenidos Esto es Tom, 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 Tom Pedro Super Bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada Señores y señoras Todo el mundo bienvenido sea In a while Maybe you remember When we met Queremos saludar a Chicho Queremos saludar a Mario A Oscar Al Pillo Al Bombón A Juanito Al Pollo A Homero Ellos son como Don Pedro Ellos son como Don Peter Otra cosa Bienvenidos Super Vengue In a while Maybe you remember Maybe you remember Where we met On the beach When you showed me the way Ok, 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 ok Ok, ok, ok que esta noche a todo mundo bienvenido sea estamos iniciando señores queremos saludar a Nacho sonido albané ya con nosotros de nuevo el San Pablito de las Alitas bueno pues vamos a bailar uno de los temas sabrosos vamos a bailar uno de los temas ricos esencialmente para todo el público y toda la gente linda que nos acompaña la primer cumbia por parte del sonido super dengue una cumbia con sabor que dice más o menos así señores vamos a agarrar pareja una cumbia de Colombia para bailar y gozar venga esa noche vamos a bailar esa noche dice venga vamos a mover la cinturita oye como dices oye que rico suave 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 venga el sabor y dice déjate mirar quiero ver como vas a hacer ahí va comienza no somos de Nesan y de Tepito somos de San Pedrito la doble A presentes con cinturita esa es la alcántara con el son de la cumbia el escómodo Pedro forma la bulla otra cosa no me jale la pita llegó la banda de San Miguel Acotlán o Acotlán familia Alvarado para la banda de los púrpuros esa noche bienvenidos Banda Jantocán presente rico llegó el sonido tropical antillano para Cristian y Eric Mix esta noche ánale su primo de Eric Mix mi sobrino llegó la banda de los papayos del Tenayo ahí va hasta el sonido fascinación latina ánale échele ganas y dice ahí va sonido Santiago de Cuba hermanos García ellos son como don Pedro otra cosa échele ganas dice así se baila la cumbia échele ganas club en la fina esa noche déjate mirar ánale Echere que tiene tu andar en la oscuridad no se ve tu rete menear hasta sonido sueño tropical esa noche con el son de la cumbia tenga el sabor dice forma la bulla no me jale la pita échele ganas como dice sonido Génesis y sonido en la pachanga sabe sabe para sonido arcoiris el señor Pablo Perea ánale para sus amigos de la 16 de septiembre en San Pablito de las Salinas calle Mechero Ocampo todos están invitados ándale 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 vamos a bailar esa noche dice ahí va ahí va ah chinga bueno para tocha la banda esa noche vuelva llegó la familia Chivis House anda déjate déjate para ver qué tiene tu andar en la oscuridad no se ve tu rete menear échale ganas dice con el son de la cumbia si se forma la bulla los vio nacer los vio reír Davis Gracie contigo hasta morir hasta su brother el niño Gracie Locos y la banda de los ojos rojos qué chingos están pasando en los aparatos pilos déjate mirar para ver qué tiene tu andar en la oscuridad no se ve tu rete menear sabe mueve tu cinturita con el son de la cumbia venga el sabor se forma la bulla esa noche para el sonido albanito charavanta vamos a mover la cinturita para el sonido super nacho y el miri el compañito y su cegui y por siempre super texas ándale échale ganas como dices anda por el placer de ser super vengue saludos para Antonio Lombardo y su esposa Mari en esta noche queremos hablar al sonido tropical caribe de parte del pollo el pillo el bombón el cabañas Mario Oscar y el briones llegaron los amigos de la familia Zurita para sonido génesis sonido la pachanga hoy con don pedro sonido super de que gracias bueno dicen san raro te conocí bueno pues este saludo ya lo que vamos para los traviesos locos desde ejidos de turtepec bienvenidos siempre sonido fascinación latina y ya están con nosotros en esta noche un saludo esencial para sonido arco iris dicen y el señor pablo perea que este domingo 16 de septiembre están en san pablito de las salinas calle mechoro campan si todo gratis con ustedes vamos a bailar una rola sabrosa jóvenes y que les parece si agarramos pareja y bailamos una bonita melodía el tema musical para todos aquellos que están enamorados el tema musical se llama el número musical se titula en esta noche amores predestinados en esta noche vamos a bailar dice si palabras de amor que no tienen final promesas de un sueño de nunca acabar vivir por morir reír por callar vamos a bailar salsas de amor más especial para Daniel Enrique y Arturo y Adira sabores de un beso que no tiene fin lenguaje del alma que quiere existir para Karen siempre es un verdeque por callar otra cosa y dice yo con su amor así se bailan las salsas señores soy espiritual yo sin su amor solo soy algo mortal y el día en que nos conocimos comprendí que échale ganas de estar al lado de ella pues su vida es una rosa que perfuma mi nostalgia cuando está triste mi estrés para Carla para Carla de su gordito échale para Fanny siempre con Pedro por encima del cielo si es preciso ay Fanny hoy Tony amarrar échale ganas porque yo en su mirada lo he visto para Lalo y la güera esa noche besas de un sueño de nunca acabar venga pide la mía parece volar al norte diciendo que no tiene fin a reír por llorar a vivir por morir a sentir el amor de verdad predestinar para Chano o Chano como dicen hasta Atlanta siempre super rengue y el gigante Córdor hasta Tío a Bairán para el Marra Edgar Lupe ellos son como Pedro otra cosa no importa en que tiempo no 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 importa es el momento no importa vamos echándole ganas y dices amores predestinados club en la pina si ya de palo no entre en mí pero amores como el tuyo sí anda oye como dicen en mi cabeza una gorra en mi oreja un arete solamente sé que soy traveso un poco hasta la muerte venga para el Giovanni y para Pedro Kevin Bola para el Bicho Kevin Yasmín Manuel para Robert y Fabiola para Licha Quique Gris Alfredo Ana bienvenido Susi Karina siempre en su peteje vamos echándole ganas Amores que nacen porque están porque están predestinados la salsa a pones predestinados uno al otro de la mano porque lo de hoy es super dengue destination unknown de la mano Now I won't feel those heavy shoulders no more My life got better, now I finally enjoy Yes, all the people wanna come here and so Come on and join us, you can do that now Let's go I love you and let's go Queremos saludar, queremos saludar, dice aquí Destination unknown Aletina, Julio, Diego Guambo Siempre por el placer de ser Para Fuerza Latina, Julio, Diego Y el Guambo, dice siempre por el placer de ser Queremos saludos, decía antes Vamos a saludar a toda la gente que está con nosotros Sonido Tropical, Andillano y todos los amigos que nos acompañan Para Luis Para Ernesto, para Víctor Para Gerardo, Sara Briagos Dice aquí de la Jaime Luno con nosotros esta noche Bueno pues vamos a enviar un saludo especial, dice No somos de Coacalco, mucho menos de Coquitlán Somos la banda más cabrona de Coquitlán Pero pues un saludo especial, dice Prado Secatepec Para Chula Bueno pues un saludo especial para el famosísimo Asco Dice la voz Para los hermanos Sánchez Para Sonido Mercurio que están con nosotros en esta noche La Fuerza Latina La Fuerza Latina, Julio, Diego Siempre Super Dengue Vamos a bailar una rola sabrosa señores El tema musical se llama La Guarachita de los Chismosos Uno de los éxitos de Sonido Super Dengue Para que bailen y gocen Algo de la música cubana, 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 cubana En esta noche sabrosa Para todos mis amigos que nos acompañan en esta noche Mis grandes amigos que están con nosotros Y les gusta la música cubana, cubana, cubana Vamos a bailar, dice sí Lo que la gente anda diciendo Que es un chismoso de verdad Chismoso Que la gente anda diciendo Que es un chismoso de verdad Chismoso, chismoso, chismoso Que es un chismoso de verdad La gente anda diciendo Que es un chismoso de verdad Pitilla, San Miguel Chalma, Familia Flores Chiquense una letrita cabrones Familia Flores, Enciso de Norma Suave, Suave Échale ganas Para el aijado de mi compadre Nalo y la abuela Y la Pony A ver el cherry Esa noche Antonio Lomarro y su esposa Ándele Porque también era la voz del sonido super dengue Ándale gallo Es lo que la gente está diciendo Esos chismosos de verdad Familia Fajardo Esta noche Esos chismosos de verdad Batanga, 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 Batanga Esos chismosos de verdad La guarachita de los chismosos Ven acá Echa de ganas Dicen Esos chismosos de verdad Échale ganas La gente anda diciendo Esos chismosos de verdad Como dicen Para la banda BCD Andar Para Gaby El papá sonre de Hacer peincito Siempre super dengue Sonido con banda Y la banda de la prensa nacional Hasta la sucursal de Santiago de Cuba Música Porque la gente anda diciendo Venga el sabor esa noche Para el gallo y su hijo Ándele Esos chismosos de verdad La gente anda diciendo Esos chismosos de verdad Batanga, 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 Batanga Me quejo en la tanga, la tanga Suavecito Échale ganas Si dice Porque la gente anda diciendo Esos chismosos de verdad Esos chismosos de verdad La gente anda diciendo Porque son chismosos de verdad Y Batanga, 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 Batanga Mi voto debe estar Para la sucursal Sonideros Cuncun Esto es Música Solo para latinos Super dengue Música Música Queremos saludar a la familia Fajardo Esta noche Queremos saludar a todos los amigos Que nos acompañan Pino Mujeres y Monta El Cholo Y toda la flota Prado CKP presente Música Música Queremos saludar a la sucursal de Santiago de Cuba Y en la planta Yoria Música Para el Chono La Ana Ellos son como Don Peter Música Otra cosa Música Música Para toda la gente linda Para todos los grandes amigos y amigas Que nos acompañan En esta noche La presencia de Sonido Fantasía La presencia de Sonido Divani Tantos años sin vernos Los grandes amigos de Sonido Divani Y hoy la presencia de Sonido Fantasía San Pablito de las Salinas Queremos saludar al Sayayin A Perla Peri Aldo Al Pingo Al Pingo de la Salsa Ya en el recluso Ah, checar los reclusos Hay reclusos Bueno, pues un saludo especial al Tenayo 2 Que es que reclusos Recursos, güey Vamos a continuar adelante Y vamos a poner uno de los temas sabrosos Para toda la gente que está con nosotros Queremos saludar al Fátima Sí, el número uno Bueno, pues un gran saludo De Alborada 2 Sí, en esta noche dicen Con mucho, pero mucho amor Le mandan un saludo Vamos a bailar una salsa sabrosa El tema musical para recordar Porque recordar esta salsa Es vivir Vámonos Para el 357 Allá en Potrero Siempre súper deque Ahí está el güero Esa noche Y me quedo en el vacío Ándale Más a San Crepete Barrio Chico De parte de Mario Ellos son como Don Peter Otra cosa Otra cosa La banda de los ojos rojos Esa noche Berbinge Libio 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 Sí, señor Bueno, pues vamos a saludar A la banda de Santiago de Cuba Sonido Santiago de Cuba Para el tío El May El May El Edga Lupe Amairán y Karen Coco El Moy Siempre súper deque Bueno, pues un saludo especial para el sonido Marvin Que está con nosotros La banda de San Felipe Allá en Coacalco Bienvenidos Sonido Marbella Queremos saludar a Edgar Para los amigos de Coacalco Y siempre súper deque Gracias por estar con nosotros En esta noche ¿Cómo no? Vamos a continuar adelante Queremos saludar a los amigos De Sonido Sueño Tropical Para Sonido Tropical Antillano Que están con nosotros Destejando su 15 aniversario En esta noche Con súper deque Dios le pinche pelón Queremos saludar a la gente de Iztapalacra Que ya está con nosotros En esta noche Vamos a bailar una rola sabrosa Queridos amigos Y queremos que todo el mundo Agarre su pareja Uno de los temas que no puede faltar Es la música La música que llegó para quedarse La música con mensaje Para bailar y gozar en esta noche Un tema con mucho ritmo Y mucho, pero mucho, 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 mucho sabor ¡Vámonos! Por el placer de ser Super Benje Vamos a bailar todo el mundo Esta noche señores Y que se abra la rueda Echándole ganas dice Suave, 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 suave Lleva el pelón Y que se abra la rueda Y que se abra la rueda Y que se abra la rueda Así con sabor Vamos a bailar esta noche señores Y dicen No lo busques por teléfono o por fax Venga el sabor y dice No lo busques donde está la oscuridad Así con sabor No lo busques navegando en internet O en alguna propaganda en la televisión No lo busques en la televisión También la gravedad que está listo cabrón para el cholo Y que se aburra más No lo busques en la televisión Y que se aburra más Y que se aburra más Y que se aburra más Y que no lo busques en la televisión Y que se aburra más Hermano mío, él vio al camino Venga el sabor dice Hermano mío, la fuerza ebria Esa noche el chino Saúl, Mario, Pijín Todos somos alas de un mismo gorrión Él está perdido Sueño tropical Y tropical antillano esta noche Toda la banda de Bootepec, Barrio Bajo Y la México del Sur 13 ¡Anda! Todos somos alas de un mismo gorrión Suave Venga el sabor esta noche Familia Alvarado Siempre súper dengue Para Aldo Fer Chucho ¡Anda deja el techo! ¡No busques al loco! ¡Y el pinche está allí! ¿Dónde están? Los que venden en bolsita ¡Azata más! ¡Venga el sabor dice! ¡No lo busques porque allí no lo verás! ¡Áblale gordito! Pero es que tu corazón no puede entrar No hay perdido que Jesús no pueda hallar Y dice Y dice ¡El que está perdido! ¡Ana! ¡Es hermano mío! ¡El que no está perdido! ¡Es hermano mío! No importa la razón Todos somos alas de un mismo gorrión ¡Ey! 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 Dice para Andrea Lupe, de parte de la AA, y el Patas, el Alcántara. Venga el saludo para Diana, de parte de su amor. Ese Giovanni, que la quiere un chingo, traviesos, locos. Siempre fascinación la tija. Para los que chistosos, de la Jaime Nuno, que brindan, dicen, por la del artista. Todos somos alas de un mismo gorrión. Oye, que sabor, eh. Winnie. ¡Venga! No lo busques en los baños donde están. Así con sabor. Los que venden en bolsita, asaltanás. No lo busques porque allí no lo verás. Para verlo de José, que la quiere un chingo. A mí mi abono es guerrera. Muy perdido porque... Para verlo de José, con mucho. El que está perdido, es hermano mío. 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 Para Norma de Mario, para verlo, Carla y José, que se quieren ser avanceadoras. El que está perdido, es hermano mío. El que está perdido, es hermano mío. El que está perdido, es hermano mío. ¡Venga Gallinero! ¡Que llegó Gallo Quemando! ¡Levántense! ¡Sí, señor! Bueno, pues vamos a continuar adelante con ustedes. Hoy queremos agradecerle de mano la presencia, la participación de todo el público y de toda la gente linda que nos hace ese gran favor de acompañarnos. Vamos a bailar una rola sabrosa. Uno de los temas de la salsa que nos han hecho pide y pide en esta noche. Súper, venga. ¡Arriba Gallinero! ¡Arriba Gallinero! Queremos saludar al hombre, al circo, siempre don Pedro. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un saludo especial para... La gran fuerza ebria. Es el niño sin amor. Quiero un chingo a Verónica. Un saludo desde aquí. Bueno, pues vamos a bailar uno de los temas ricos para toda la gente que está con nosotros en esta noche. Uno de los temas sabrosos dice Superdeque 100% Juego. Bueno, pues un saludo especial para la banda que es 100% Superdeque y que está con nosotros en este bonito programa especial. Vamos a bailar una rola sabrosa. El tema musical para todos aquellos que están enamorados y mal correspondidos. El número musical se llama... El tema musical se titula ¿Quién piensa en ti? Uno de los temas de salsa que nos han estado pidiendo en esta noche. Música para bailar, señor. La familia Chivis House. ¡Ándale pelón! Échale loquera. Ritmo y sabor. Saludos para la mejor organización. Doble A. Ándale patas al cántara. Siempre por el placer de ser. Que te ha robado tu mirada feliz. Que te ha cambiado tu ilusión por dolor. Para la rinconera orquesta llenó él. ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz. Pedro Pérez hace 15 días en la cúpula. La semana pasada en El Tesoro. Hoy en San Pablo de las Alinas. Siéntense en ti. Para mis aijados los traviesos y traviesas. Desde Ejidos de Tultepec. Giovanni, Pedro, Mola, Bicho. Para el Kevin, Manuel, Anita, Susi, Karina. Eva, Fabiola, Ejidos de Tultepec. ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz. ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? Ándale, Antonio Lombardo. Eso es Rosamari. ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz. ¡Samarripa! Que te ha cambiado tu ilusión por dolor. ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? La banda de Tordolas y los Terris. Esa noche, la banda de los ojos rojos. ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? Para Fernando. ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? Ándale, Antonio Lombardo. Siempre es super reggae. ¿Quién piensa en ti? Que te ha robado tu mirada feliz. ¿Quién piensa en ti? 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 Para el amigo Fernando. Esa noche, y la familia Fajardo. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Esa noche, esos gorditos. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? La salsa ¿Quién piensa en ti? Por el placer de ser Super Dengue Ahora yo soy diferente Super Dengue Ahora yo soy diferente Ahora yo soy diferente Pero tú sigues de mí pendiente Sé que te va a doler Cuando me veas junto con él Esa gente de Donditlán, un saludo esencial Se hace de darte la vida Y de las promesas que nunca cumpliste Todo fue mentira Me cansé del juego y de tanto tiempo Que perdía Con su trabajo me costó olvidarte Porque te quería Sí, sí, sí Pero mi cariño no mereces Ahora sé cómo vivir Sin verte Ahora soy diferente Sí, 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 sí Ajá Ay, pilos Bueno, pues vamos a seguir adelante con ustedes Rápidamente vamos a enviar un saludo esencial Dice para Fania, Chango, Beto Para Sonido Estrella Latina Sí, sí Cien por ciento dice no Un chingo Sonido Super Dengue Y el Pelote Ixtapalacra Que ya está con nosotros en esta noche Vamos a poner Vamos a ponernos uno de los grandes temas sabrosos Esencialmente Para todo ese público Para toda esa gente Que nos está acompañando En esta gran ocasión Este tema queremos enviárselo Al amigo Plantas Un saludo esencial a Pablito Ruiz ¿Sí? Sí Vamos a poner el siguiente tema musical Para todos aquellos Que les guste el número musical ¿Qué dichoso es? Un tema de la sonora matancera Para que todo el mundo siga bailando En esta noche sabrosa se llama Se titula ¿Qué dichoso es? En esta noche Para bailar y gozar ¡Venga! Para Arturo y Eric Ficks Esta noche Oye muchachos La madre Venga el sabor esta noche señores Que es lo más grande del mundo La sonora matancera Por eso negro facundo No tiene que trabar Ándale pelón Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabar Que viene el sonido fantasía Para el pilluyes de su esposa Esa noche Te andré por el patas Hasta San Pedro Somos como los Beatles Otra cosa En el año 1924 En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba La sonora matancera Échale ganas Échale ganas dice Que son negro facundo No tiene que trabajar Y nos Llegó la china Y sus comadres Esa noche Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Como dice Club Casanova La china y a él Vicky Susana Susana Zabaleta Su mamá Que todito se lo da Que dicho fue Que son negro facundo Que tiene a su mamá Por eso negro facundo No tiene que trabajar Venga el sabor esta noche Para Eric Mix Y Arturito Pablito Ruiz Grande del mundo Un conjunto que haría historia La sonora matancera No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Ándale china Póngase a bailar china Porque tiene a su mamá En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba La sonora matancera En el sabor dice Ahora dice Oye muchachos La madre Que es lo más grande del mundo Ándale Toñito Por eso negro facundo Sansarrica Tiene que trabajar Hasta el gordito de oro Esa noche Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Por eso negro facundo No tiene que trabajar La banda de Jaltocán El Tito Edi Julio Y la AA Siempre por el placer de ser Santiago de Tiuga Hermanos García Ellos son como unos pedros Otra cosa Y que vean el sabor Que dicho fue Porque tiene a su mamá Para Lucas Annova Por la china y a él Vicky Y Susana Zabaleta Porque tiene a su mamá Como dice Supervengue Caminando en este mundo Y está sintonizando Sonderos Cuncún Música Solo para latinos